Queremos descubrir lo que nos guía la vida, lo que nos hace vulnerables Cada día usando más necesitas dejas y pironas para calmar nuestra aflicción Pero no nos damos cuenta que cada día somos más enfrentando los problemas que perturban nuestra mente y no es tan mejor Hoy quiero valorar mi life, tu life y quiero estar mucho mejor Hoy quiero valorar mi life, tu life y quiero estar mucho mejor Y queremos solo reír, escuchar dejas canciones que nos hacen recordar Y roquear y roquear hasta no poder más al más allá Pero no nos damos cuenta que cada día somos más enfrentando los problemas que perturban nuestra mente Hoy quiero valorar mi life, tu life y quiero estar mucho mejor Hoy quiero valorar mi life, tu life y quiero estar mucho mejor Hoy quiero valorar mi life, tu life y quiero estar mucho mejor Hoy quiero valorar mi life, tu life y quiero estar mucho mejor Como estamos? Somos pocos pero buenos Saludos a toda la gente que nos está viendo tan bien a través de streaming A los amigos de La Serena, Chillán, Los Ángeles, Concepción Radio Hacha también A Radio Hacha por el apoyo El sueño somos todos Ço totalmente confuses de paseo, piraña She's numb, she's numb, she's numb, she's in my head She's numb, she's numb, she's numb, she's numb, she might be dead Lovely girl, less in less pretend I'm the one she got full, so i'm riding on this thing This might be so sad that birds could have led To rock my soul and perroque now in the band Dislump, dislump, dislump to see my Dislump, dislump, dislump to might be there A da da, a da 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 n' No one sleep but lonely I need this job No one is wanna kiss or double it alone She spent her 20's between the teeth Lonely, the loneliness ups societies fit This is long, this is long, to see my own head This is long, this is long, this is long, to my baby This is long, hide on my head, I think too This is long, hide on my head, I think too This is long, hide on my head, I think too It's a blow out of my head Siento solo hacer cola para el pan Pide plata esquivando a lo final Me desfeliciendo a recitales El anda suelto por esta puta vida Vive loco, salta y grita sin parar Mucha joda siempre necesita Vuelve sentado en la puerta del tren Alucinando volver otra vez El sabe bien, sabe bien que un vago es El sabe bien, sabe bien que un vago es El vago El vago El vago Con impuestos sin dinero con los sin amor Callejando con los chicos por las noches Intento pasar los días como el sueño El que ya ni a ti quiera ya despertar Y se va Y se va El sabe bien, sabe bien que un vago es El sabe bien, sabe bien que un vago es El sabe bien, sabe bien que un vago es El sabe bien, sabe bien que un vago es El sabe bien, sabe bien que un vago es El pago El pago El pago El pago El pago El pago El siguiente tema se llama Melo y Crema Chucha, estamos mal Se llama El dolor El dolor El dolor El dolor Nos tienen atormentados Solo unos pocos Se logran zafar Puede que veas Cuenta de verdad Raja de una No pregunta Si el dolor no nos mata Lo hace bien Si el dolor no nos mata Lo hace bien Si el dolor no nos mata Lo hace bien Cuánto me preocupa, te cuesta entender Que no eres el único que sufre Tú has pensé que su pelpa la cara Entiendo que a veces ando loco, ando loco Si el dolor no nos mata, nos hace bien Si el dolor no nos mata, nos hace bien Si el dolor no nos mata, nos hace bien Si el dolor no nos mata, nos hace bien Si el dolor no nos mata, nos hace bien Si el dolor no nos mata, nos hace bien Si el dolor no nos mata, nos hace bien Si el dolor no nos mata, nos hace bien Me quema tu astucia, eres genial Me quema tu astucia 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 Perdiendo toda fe Se me ha dado al disparar Y no es casualidad Sino causalidad Sino causalidad Perdiendo toda fe Se me ha dado al disparar Y no es casualidad Sino la cruel verdad Que es fácil disparar Se me ha dado al disparar Sino causalidad No es casualidad Así que si vas a cambiar Sino alcance Bipura Se me ha dado al disparar Entonces Mirey Bajardo Me que me ha dado al disparar mortalón Muro Menos Me quema tu astucia Por A veces, a veces, a veces nos toca decir ¿Cómo se dice, Rafti? ¿Comerse la longa? También A veces pasa No siempre Como dice Canito A veces las relaciones nos toca decir adiós, amor Esto no queda en contra de ternura Solo quería dejarla con más claras Tente que arrepentirme mañana Solo quería decirte que te quiero Es mejor si me marcho primero Siento que esto haya terminado Tus recuerdos irán a mi lado Esto no es fácil para mí Esto yo no lo he Esto no es fácil para mí Esto yo no lo he Esto no es fácil para mí Esto yo no lo he Esto no es fácil para mí Esto yo no lo he Esto no es fácil para mí Un saludo a mis padres, que los amo mucho. Acá los tíos, los tíos pingas. Esta canción es un hueveo que inventamos en una gira que hicimos hace un año ya. Nos pegamos el vuelo a Europa. ¡No digan nada! Es una canción, es un hueveo. ¡No digan nada! Tú sabes que yo sé, solo te hago a todos, ya no me toques por favor Tú sabes que yo sé, solo te hago a todos, ya no me toques por favor Tú sabes que yo sé, tú sabes que yo sé Tú sabes que yo sé, solo te hago a todos, ya no me toques por favor Tú sabes que yo sé, solo te hago a todos, ya no me toques por favor Tú sabes que yo sé 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 Bueno, les agradecemos la asistencia Y nos vamos a despedir con esta última canción Que es un coro de Bad Religion Y le damos paso a nuestros amigos de No Duermas Para que presenten su disco nuevo Muchas gracias, somos el sueño de otros Y nos vamos a despedir con esta última canción Y nos vamos a despedir con esta última canción Por ¡Vamos a despedir con eso! Ahí vamos a despedir con nosotros Usando la voz Do you have a voice, see the world in place You can hear my address, so much that way To a world disgrace Life begins, when only you never served your Desire to come from that, you know both both That is you only told me that you saw me desire The world reveals me where it really matters I've been burned from my eyes, but it is turned off Processing the conflict with the Burn of the earth, we are given our choice Light up our green wheel, do we have a voice See the morning praise, in the human wild days So in my dead way, to our world disgrace Life begins, when you ask of your Right around and let you tell me, do what you say The road you take, the road you make, induce the two away The path of peace is a simple citizen, from the past and present day You never lose, it's the path you choose, it's the one you can assume Navigate I have a dream, I ain't carefree But there's no doubt, I don't grab the deal But I don't want to replace, in the human wild days I can change the pace, in the same my face Shedded flag, shaded flag, shaded flag There's a part of peace, that I can erase Yeah! guitar solo I can't change the speed of구나 Ah ¡Muchas gracias a vosotros, el sueño de otro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!